Saludos a los rovianos que se pasan solo para oírme, y a los que no también. Hoy os traigo el análisis del primer Red Matter esta vez para PlayStation 9 R2. La edad de oro del cosmos soviético. Red Matter transcurre dentro de una estación espacial anclada en el retrofuturismo, y ubicada en una luna exterior de Saturno. Como buen juego narrativo que se precie, el personaje principal se fundamenta en unas raíces muy definidas. Eres un agente de Epsilon, agencia perteneciente a la Unión Atlántica y enemiga declarada de Vologravia, con el propósito de encontrar unos documentos de vital importancia perdidos en algún lugar de una estación abandonada. Así, los puzzles serán los resortes que harán avanzar la historia, y al más puro estilo del videojuego explorativo, constituyen el vehículo perfecto para acompañar al personaje por cada rincón de la estación. Esta versión para PlayStation VR 2 ha llegado con mejoras sobre el original, mostrando una definición ejemplar desde la primera pantalla, y una suavidad en los movimientos sin reproyección que garantizan una mayor naturalidad. Es cierto que no es oro todo lo que reluce, y en ocasiones notamos cierta borrosidad en texturas al moverlo, sobre todo las rocosas. Otras lejanas en escenarios abiertos podrían ser mejorables, y el trabajo de los materiales no alcanza ni mucho menos la excelencia de la secuela. Pero aún con todo, continúa superando a la gran mayoría de productos que jugamos a día de hoy. Algo de lo que se beneficia especialmente su claridad de imagen, es en unos textos cristalinos, y que, como bien sabemos, son uno de los habituales enemigos de la realidad virtual. Además, a diferencia de PlayStation VR original, por fin contamos con movimiento libre como en otras versiones del juego, y además la respuesta háptica de los mandos sin grandes excesos, ayuda con la resistencia de los gatillos al utilizar las pinzas, o incluso con la vibración del propio visor en determinadas situaciones. Si te gusta la ciencia ficción, si compartes la visión retrocosmológica de la antigua Unión Soviética, y sabes disfrutar del buen hacer en los detalles y en su música, este juego brillará en tu biblioteca. Si te gustan los puzzles que cuentan historias, también. Red Matter, del estudio Vertical Robot, es una apuesta que nada tiene que envidiar a los mejores juegos de estas características, tanto en 2D como en el catálogo virtual, y ofrece una experiencia virtual de alto nivel. En definitiva, muy buen juego. Como positivo, destacamos la exquisitez con la que se han recreado las localizaciones, la calidad en sí mismas como producto en general, o la banda sonora. Y por la parte negativa o menos positiva, destacamos que los puzzles pueden llegar a ser muy asequibles, que el doblar castellano falle un poco con la interpretación, que te voy a contar, o la duración lineal de la historia. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejar tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, espero que Vertical Robot no me fiche para doblar uno de sus juegos, porque le tendríamos que bajar la nota. Sea como sea, si les gustó el contenido, no se corten y suscríbanse a este canal. Les pueden dar la campanita o regalarnos dinero a través de Patreon, porque es triste de pedir, pero es más triste de robar. Un saludo a los robiarnos y que la realidad os sea leve. Te veré, ¡Gracias! Gracias.